¿Cómo usar el sistema de autoencendido en una placa de gas? Para encender la placa de gas con encendido automático, presionamos el mando del quemador elegido hasta que aparezca la llama. Esto puede tardar unos segundos y lo giramos hacia la izquierda hasta la posición deseada, de menor a mayor potencia. Para apagarlo simplemente giramos el mando hasta la posición original de apagado. Para saber más sobre nuestros productos de limpieza y mantenimiento o para concertar una visita con un técnico, visita la página web de Balai. Registra tu electrodoméstico en Balai contigo y disfruta de las ventajas exclusivas que te ofrece Balai. Balai contigo